Fue un carro de la Chrysler, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse, que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras de mota que habían soltado Que jugada del destino, miren como les pagaron Le dieron raite al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Y a la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Y nos vemos en el centro que les borre mi compa cerca ¡Ozuna! ¡Suena y suena! ¡MS! 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 Con la tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores Acá en el Oster Durango En bromas y borracheras Álvaro los extrañaron Rancho El Chilar, Sinaloa Y a no volver a saberlos Que toquen vida mafiosa El grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos ¡Gracias!